...con lo pactado en el presupuesto participativo del año 2018, porque cerca del 60% de las comunidades, 60-70% de las comunidades, que estaban incluidas en el presupuesto participativo del año 2018, pero sus obras no fueron ejecutadas. En base a esto, entonces, se decide hacer una asamblea, y en esa asamblea se determinó ir en protesta, en reclamo, de que estas obras, que eran de importancia y de interés para cada comunidad, se pudieran ejecutar. Y así lo hicimos. Marchamos desde el parque central hasta el ayuntamiento municipal. Allí se entregó un documento de los diferentes sectores, pero el alcalde tuvo que reconocer que faltaron 23 comunidades que no les resolvió. ¿De cuántas comunidades? De 44. ¿De 40 faltaron 23? 23. O sea, solo resolvió en 17. Entonces, es una situación un poco difícil, es una situación un poco difícil, porque estas comunidades estaban ansiosas esperando estas obras. Y hay que destacar que parte de estas comunidades, que aunque alguna de estas obras eran en cache, saneamiento de cañada, en su gran mayoría de estas comunidades, era habilitar las calles, porque ya tenían sus contenes, para aprovechar el plan de asfaltado. Otras eran la construcción de sus contenes, para aprovechar el plan de asfaltado. ¿A cuánto ascendía cada obra? ¿En cuánto estaba presupuestado cada obra? Mira, cada comunidad tenía un presupuesto de 200.000 pesos, o 150, o 230. Entre 150 y 230 andaba el presupuesto de cada una de esas comunidades. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se sacó para el participativo, tú sabes que el presupuesto participativo va derivado del presupuesto general, que el 40% es para inversión. Pero de ese 40% que va para inversión, estamos hablando de unos 40 millones de pesos, porque lo que está presentando el ayuntamiento anual son unos 100 millones de pesos. Estamos hablando que hay 40 millones que es para inversión. De esos 40 millones sacaron una partida, creo que equivalente a un 24, 23%, según los cálculos que me dan, porque de los 40 millones sacaron 9.5 millones de pesos para el participativo, y esos 9 millones de pesos se dividió entre cada una de esas comunidades, atendiendo a esas comunidades. Solo se hicieron 17, es decir, ¿dónde están los otros millones de pesos? Pero no obstante a eso, gracias, linda. No obstante a eso, no obstante a eso, de la que se hicieron con ese presupuesto. Por ejemplo, yo te voy a mencionar, el Club de Madres tenía una partida de 200 mil pesos, para la habilitación, pero ¿qué sucede? Se decide echar una pared. Esa pared del club tiene unos, se lleva como unos 500 bloques, se llevó. Y ahí se fue el presupuesto. Ahí se fueron los 200 mil pesos. Ahí se fue el presupuesto, los 200 mil pesos. Pero espérate, la cancha, por ejemplo, del sector del cruce del caño. Al cruce del caño le aprobaban 150 mil pesos para la habilitación de la cancha. ¿Tú sabes qué se hizo? En la cancha. Un palo de acacia. Como un aro. Una bombilla, una bombilla, encima de ese palo. Y la pintura de la cancha. Ahí se fue el presupuesto. Se fueron 150 mil. Tú me estás entendiendo. Entonces, hay cosas, hay números, hay otro barrio por ahí. Como que no nos cuadra. Hay otro barrio que vinieron aquí en comisión. Proyecto Camilito. Camilito. Y ellos dicen que el presupuesto era de 200 mil y pico de pesos. No se ejecutó absolutamente nada. Solo le tiraron un caliche. No, no, en el Camilito no. No se tiró nada. Ahí no se ha hecho absolutamente nada. En el proyecto Camilito. Que colinda. De la 17, entonces, no son 17 nada. No, no. No se ejecutaron. Pues yo te estoy mencionando las que se han ejecutado. Algunas de ellas. Pero oye. Entonces, la comunidad por ahí no tiene derecho a interpelar al síndico para que le justifique ese gasto. Porque como tú dices, un pote, un palo de acacia con una bombilla y pintar la cancha y se fueron 150 mil pesos. Pues entonces, en las quinientas se van ahí 3 millones de pesos. Mira, por ejemplo, el ayuntamiento está dividido en dos partes. Que es la parte ejecutiva y la parte fiscalizadora. O vamos a decir legislativa, vamos a decir. Los regidores. Que es el consejo de regidores que están para fiscalizar y para dar seguimiento a la ejecutoria de estas zonas. Deben supervisar lo que el ejecutivo hace con lo que ellos le han problemado. Entonces, ahora mismo estamos viviendo una situación súper difícil. ¿Por qué? Porque las diferentes comunidades de este pueblo de Nago, ya te han mencionado el proyecto Camilito, entre otras comunidades, el proyecto Camilito tiene todas sus contenes. lo que iban a hacer era habilitar la calle, prepararla, si había que echarle un chin de caliche, echarle el chin de caliche, pasarle grega y pasar rodillo. ¿Tú me entiendes? Porque dentro del plan de asfaltado se logró conseguir la imprimación que el ayuntamiento no tiene que poner eso. Y el ayuntamiento tiene equipo, tiene grega, rodillo, camión y pala. La gran pregunta es esa otra vez. ¿Qué va a hacer la comunidad para interpelar al síndico para que le justifique esa inversión que dice, hizo y que fue aprobada por el consejo y que el consejo no le ha importado un bledo, un comino, si eso se cumplió o no se cumplió. En el fondo, eso se llama corrupción. Mira, nosotros empezamos un plan de acción y ese plan de acción dio contraste a la marcha. A raíz de esa marcha, por ejemplo, en el sector de Buenos Aires que se tenía contemplado el encache del canal desde el primer año de gestión. Llamaron hace como cuatro días que se inició y dije que se paró.